Aunque el renting también está sufriendo el gran impacto económico originado por la crisis sanitaria del coronavirus, el sector aguanta el tipo mejor que el resto de la automoción. Respecto al acumulado hasta mayo de 2019, cae un 49% y de esta forma las matriculaciones obtenidas el pasado mes avalan que el renting se perfila como una de las grandes soluciones de movilidad de la era pospandemia. Con estos datos el peso del alquiler a largo plazo en el total del mercado acumulado sube y se sitúa en el 21,5%. Más del 50% de las matriculaciones del quinto mes de 2020 pertenecen al canal de empresas. Las inversiones en compra de vehículos generadas por el sector superan los 1.300 millones de euros en lo que llevamos de año. En cuanto a modalidades de propulsión el 16% de los vehículos matriculados son coches movidos por energías alternativas como eléctricos, híbridos o gas. El mes de mayo nos permite hacer una lectura positiva debido a que el renting se está posicionando adecuadamente de cara al nuevo escenario que resulte de esta crisis. Lo avala, por ejemplo, la adaptación al renting de los productos de fabricantes y operadoras para dar respuesta a los usuarios que quieran seguir disfrutando de las ventajas de un vehículo de uso privado, pero sin asumir los costosos gastos de tener un coche en propiedad. Volkswagen, Seat y Peugeot se posicionan como las marcas más vendidas en el sector. El Ateca, el Kangoo y el Qashqai son los modelos más demandados por los clientes.